Mi tema de hoy es precisamente en la columna S. Ya llegamos agosto, llegó julio, pasó julio, llegamos agosto 2021 y nada ha pasado. Entonces vienen los defensores del gobierno de Internet a decir, mira, porque hemos avanzado en esto. No, no, yo le vuelvo a preguntar a la gente, le vuelvo a preguntar a los venezolanos. Desde que el señor Guaidó se autoproclamó presidente de Internet, pero manejando muchísisísimos recursos, como diría el chapulín. Usted está más cerca o más lejos de la libertad? Estamos más cerca de la libertad o estamos más lejos? Está Venezuela mejor o está Venezuela peor? Respóndanme. No me digan por qué, porque hay muchos por qué. Respóndanme esa pregunta, señores. Y ya estamos llegando al año 23 del régimen. Ellos dicen disque revolución. Vuelvo, repito, reitero, ratifico en todas y cada una de su parte. Yo creo que a estas alturas del proceso está demostrado quiénes han luchado por Venezuela y quiénes no la gente. Y si la gente no se pone de acuerdo, esto no va a cambiar. Mi querido amigo, lamentablemente. 2021 y Chávez decía que era hasta el 2021. Ahora, si tenemos 21 años con la misma medicina y nada pasa, entonces dónde está la falla? Ya sabemos cuál es el malo de la película, pero es que los que se dicen buenos parece que también son malos. Ahora, santos viejos no hacen milagros nuevos. Y si usted sabe que un muchacho, yo lo digo en la columna también, es mal, su hijo lo mató, un mal médico, mala praxis médica. Un segundo hijo se lo va a llevar a usted para que lo vea por una emergencia. Así que yo no me como ese cuento. No, primero vamos a salir primero de Maduro y después vemos los demás. Así decíamos con Pérez y llegó Chávez, lamentablemente. Entonces se está yendo al 2021 y nada ha pasado. Nada ha pasado en Venezuela. Nada. Varias veces ha dado el paso, ha respaldado, pero la oposición, los que se identifican como oposición, que yo los llamo contrarios al chavismo, van para adelante y para atrás. Hoy dicen una cosa mañana. ¿Cómo se burlan de la gente? Chicos, ya están negociados, ya están arreglados. La mayoría de ellos. No, que en México, que en México del cipote ya irán a tomar tequila. Ya están arreglados. Ya se sabe quiénes van a elecciones y quiénes no. Y bueno, vendrá la campaña y pasarán los días y pasarán los años y hasta que no tengamos los elementos a la mano para que se actúe. Mire, hay cosas que no se han hecho. ¿Usted cree que la Fuerza Armada está contenta con Maduro? No. Pero los militares tampoco son pendejos. Ellos no observan un liderazgo opositor serio. Estos que se vendían como salvadores, el pacto de salvación nacional es el pacto de salvación personal, manejando miles de millones de dólares. Entonces, pero hay descontento dentro de las Fuerzas Armadas. Hay más de 200 militares detenidos. Hay más de 300 en sus casas que no les dieron ningún cargo y los tienen en observación. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Para que la realidad emerja. Mientras vemos que otras naciones progresan en medio de la pandemia, Venezuela va para atrás y no hay salida y no hay cambio. Y es lo mismo todos los días. Venezuela es un cuero de chivo. Lo pisa por un lado y se levanta por otro. Venezuela es un cuero de chivo. ¡Gracias! Gracias.